Música Sean bienvenidos a su segmento Fitness Trending con Jonathan de la Cruz, atleta, personal trainee y coach. En estos momentos nos encontramos desde las instalaciones de Fig Factory, donde Jonathan nos estará dando a conocer cuál es el primer paso que todos debemos de dar antes de iniciar un entrenamiento o venir al gimnasio. Por lo que aquí estaremos conociendo qué debemos de hacer y cuál es el entrenamiento indicado para cada uno de nosotros. Hola Jonathan, gracias por permitirnos estos temas y conocer cada vez más de estos temas a través de ti. Saludos Carmen, para mí es un placer compartir todo el conocimiento posible para esas personas que lo necesitan. Bueno, eso fue una pregunta muy importante. El primer paso antes de iniciar cualquier tipo de plan de acondicionamiento físico o estilo de vida, el mejor es estar preparado mentalmente. Porque si no estás preparado mentalmente, físicamente no lo estás. Claro, es el primer paso, preparado mentalmente, luego físicamente. Muy bien, es decir que más allá de yo comprarme unos buenos tenis, de venir bien bonita al gimnasio, debo de prepararme mentalmente para poder dar físicamente ese rendimiento óptimo que necesito para ver un cambio en mi cuerpo. ¿A qué me refiero en cuanto a esto? Lo que sucede es que hay personas que se ponen obstáculos, se ponen límites y yo quiero que todos entiendan que no hay excusa. Nosotros somos nuestra propia motivación. Ya luego de que nosotros entendemos que nosotros somos nuestra propia inspiración, ya luego todo fluye. Ya tú puedes ir iniciando lo que es un plan de acondicionamiento físico donde tú vas a conseguir todos los resultados que tú andas buscando, sea para bajar de peso, para aumentar de peso o para mantenerte. Sí, claro. Ya que una persona está preparada mentalmente y tiene sus tenis, su buena ropa de venir al gimnasio, su toalla, el buen termo porque, señores, hay que tomar mucha agua para venir al gimnasio. ¿Cuáles son los planes de entrenamiento que tú le ofreces a la persona en la cual esta persona pueda adelgazar, aumentar la masa muscular y también trabajar todo su cuerpo? Bueno, yo les recomiendo a las personas diferentes tipos de planes porque, por ejemplo, si hay una persona obesa que anda buscando un X resultado, yo no puedo garantizarle que un ejemplo con entrenamiento de tres días a la semana va a poder lograr su resultado cuando no es así. No hay una rutina en específico para esa persona bajar de peso, sino implementar lo que es cardiovascular, que es lo primero para una persona bajar de peso, luego agregar lo que son los ejercicios multifuncionales. La clave para tú poder lograr ese tipo de resultado es la consistencia, ser constante a la hora del entrenamiento. No importa qué tipo de rutina tú hagas, sino la consistencia que tú tengas a la hora de tú tomar esa decisión que ya tú has tomado. Es decir, que si soy una persona con este tipo de estructura física, debo de ser constante, además de tener una buena alimentación. ¿Qué me recomiendas en cuanto a la alimentación? De recomendarte, no puedo recomendarte algo en específico porque cada quien anda buscando un resultado diferente. Ya eso depende del resultado que tú andes buscando, sea bajar de peso, subir de peso o mantenerte. ¿Qué recomiendas para aumentar de peso? Eso es una pregunta muy importante. Ya para una persona que quiera aumentar de peso, lo más importante es el descanso. Claro, ¿por qué? Una persona que quiera aumentar de peso necesita una buena rutina, hipertrofiar bien el músculo, descansar y alimentarse bien para que pueda recuperarse, para que sí pueda conseguir ese resultado. Muy bien, señores, excelente el tema que hemos tratado hoy con Jonathan de la Cruz. ¿Cuáles son tus redes sociales en las cuales te podemos seguir y así conocer mucho más de ti y del mundo fitness? Bueno, me pueden conseguir a través de las redes sociales Jonathan de la Cruz y me pueden escribir por WhatsApp también 829-514-2928. Ahí estaré siempre para servirle a todos, siempre y cuando sea, para mantener una constancia y una disciplina. Recuerden entrar a nuestro YouTube, suscribirse y dale like. Nos encuentras como JDC Fitness Trending, JDC Personal Training Jonathan de la Cruz. También entrando a arroba Big Factory Santiago, pueden seguir el gimnasio y así conocer todos los planes que se ofrecen y además los ejercicios que se implementan acá con Jonathan de la Cruz. Recuerden también que pueden seguirme como arroba carmeladypeñacasilla y iTrendingTV. Será hasta una próxima entrega de este su segmento JDC Fitness Trending. ¡Gracias!